Y ahora, Karate, valores y mucho esfuerzo, mirá. No te imagino con el Karategui puesto, a nivel externo, pero sí a nivel interno, viendo toda esta gente, un evento muy emocionante, después de cuatro años la escuela de Karategui crece y crece. No para de crecer, tenemos un profe que la verdad es un orgullo que esté con nosotros, jerarquiza al club con su presencia. Y la verdad que es un día emocionante, porque ver el estadio con tanta gente, cuidando obviamente las distancias, pero después de un año y medio que realmente es para el olvido, es muy lindo. Así que estas cosas realmente dan fuerza para seguir haciendo todo lo que nos falta. Y Máximo Horacio, o Máxime, para decirlo bien, vos siempre hablás de evaluarte del deporte como herramienta fundamental, no solo a nivel físico, a nivel psíquico, sino también a nivel social. Es que no tengo ninguna duda que es así, si en este año y medio que pasó lo que nos pasó, hubiéramos podido hacer un poco más de actividad física. Desde más temprano, yo creo que la pandemia hubiera sido más fácil de llevar. Pero bueno, estamos donde estamos, hay que seguir. Yo estoy muy contento, muy agradecido sobre todo a los padres, porque son quienes deciden que los chiquitos estén acá. Los chicos se hacen esfuerzos, vienen, entrenan, trabajan, se sacrifican, pero si no es por la decisión de los adultos, ellos acá no estarían. Lo vemos acá arriba a Matías Gantrade, un orgullo de la institución y además, bueno, con una apuesta muy fuerte nuevamente de ir por lo máximo en el voleibol. Sí, yo lo miro a Matías y la verdad que me emociona, es muy lindo. Esa foto la sacamos hace, yo calculo que cuatro o cinco años, y fijate a dónde está él hoy, y ahora apostar por el voleibol de vuelta. Yo creo que es lo que como dirigentes tenemos que hacer. Así que estamos muy contentos y agradecidos de todas las personas que nos ayudan, que realmente son muchas. Bueno, con vos no nos vamos a enojar, tranquilos. Maxi, más allá de los cuatro años de celebración, ¿qué implica el desarrollo de esta disciplina a nivel formativo y a nivel de valores para quien lo practica? Bien, bueno, gracias por venir nuevamente. Realmente, bueno, el karate es una disciplina, bueno, como saben, de arte japonés, bien, incluye muchos valores como son el respeto principalmente, ¿viste? Tenemos muchos chicos, como verán, muchos chicos chiquititos, y lo primero siempre que nos piden los padres es, bueno, se está portando un poco mal, quiero un poco de disciplina. Y bueno, a través del arte, de la repetición de técnica, de la constancia y de la constancia, vamos logrando eso. Yo siempre digo a los padres que lo importante es que lo que transmiten acá, que vienen, que la parte de que me respetan a mí, que se portan bien, como están ahora todos alineados haciendo su técnica, eso se tiene que transmitir sí o sí a la casa. Bien, no sirve de nada que ellos se porten excelente acá y vayan después a la casa, al colegio y demás, y no se porten así. Sí, entonces, bueno, el karate es una disciplina acá, dentro, en el dojo, que se llama el lugar donde nosotros practicamos, y afuera, ¿bien? La disciplina tiene que existir acá adentro, cuando van a la escuela, cuando saludan, cuando van a hacer una compra, todo el tiempo. Bueno, y eso es lo que de a poquito tratamos de ir inculcando, y bueno, por suerte acá en los Unidos hemos crecido mucho y creo que de a poquito lo estamos logrando. Además con un compromiso físico importante y también no solamente con los formativos, sino con los competitivos. Sí, sí, por suerte tenemos un nivel de competencia buena, lo hemos ido mejorando con los años. Bueno, ustedes han sido parte de esos logros. Todo el año pasado y principio de este año que se hicieron los torneos virtuales de la federación en la disciplina de Catá. Tenemos gente rankeada a nivel nacional en el segundo lugar, en el tercer lugar. La verdad que por suerte nos ha ido muy bien. El club siempre nos ha apoyado para eso. Y bueno, ahora en una semana estamos viajando al torneo nacional de Córdoba, de la federación de la disciplina de Pujarate, para tratar de mantener esos lugares, que lo vinimos haciendo en forma virtual. Bueno, ahora presencial, los chicos están muy deseosos de eso. Los que estaban haciendo combate, que no venían compitiendo, ahora van a poder hacerlo. Así que bueno, en una semanita estaremos viajando a Córdoba y bueno, le contaremos a la vuelta cómo nos fue. ¡Gracias!